Ambiente de velocidad y adrenalina fue lo que se vivió en el cartódromo de Tlaxco con la celebración del cuarto premio de karting Nakam Kodasur FIA de las Américas 2014. El trazado de la pista permitió que los pilotos participantes en el platillo fuerte, la carrera internacional que contó con presencia de Venezuela, República Dominicana, Panamá, Colombia y México dieran lo mejor de sí para pelear por la bandera de cuadros. Quien no tuvo problema para agenciársela fue el colombiano Cristian Muñoz Cortés, quien subió al podio de primer lugar del campeonato Nakam Kodasur al terminar la última ronda de 20 vueltas con un tiempo de 13 minutos 43 segundos 20 centésimas y así erigirse como tricampeón. Ahora el siguiente reto será buscar mejorar marcas para asistir al campeonato mundial de Valencia, España. Sí, muy bien, estoy muy feliz. Y bueno, ¿qué es lo que sigue para ti en esta modalidad de carrera? Ya voy a empezar a entrenar en fórmulas en Estados Unidos y a ver si puedo ganar el tiquete para el mundial este año en Valencia. Tú que viste correr a los pequeños de categorías inferiores, ¿cómo viste su desempeño? Me parece que son muy buenos, me parece que los deberían sacar un poco más al exterior, pero manejan muy bien. Detrás, el mexicano Manuel Sulaimán Graña se quedó con el segundo sitio con una diferencia de más 5.2 segundos a pesar de tener una lesión en el brazo derecho, mientras Lorenzo Alborta de Colombia se quedó con la tercera posición al cronometrar 13.48.44. Pues un poco difícil en las curvas a la derecha, cansado un poco, porque debes de hacer mucha fuerza en las curvas y pues difícil. Lo importante es que a pesar de esta lesión pudiste sacar el resultado. Sí, estuve muy contento del resultado y pues estuvo bien. Segundo lugar es muy bueno para una cama. La experiencia y calidad de los competidores extranjeros lograron imponerse ante la representante de Puebla, Alexandra Monjaup Quintana, quien poco pudo hacer ante los representantes de Colombia y principalmente de los gemelos Santiago y Sergio Terife de Venezuela, quienes hicieron su trabajo dentro de la pista para mandar a la poblana hasta el sexto sitio. Con este resultado, Monjaup Quintana buscará quedarse en los primeros lugares del campeonato. Esto con el propósito de llegar en buenas condiciones para el próximo Nakam Codasur, que tendrá como sede el estado de Puebla. Pues yo creo que hicimos un buen trabajo y pues yo quisiera que las otras mujeres se animaran a participar en este deporte, ya que es un deporte muy bonito y que le podemos demostrar a los demás pilotos que también las mujeres podemos. ¿Qué es lo que sigue para Alexandra Monjaup después de haber hecho esta participación internacional? Prepararnos para la siguiente fecha y en dos fechas para la siguiente Nakam, para poder hacer un mejor papel y dejar el nombre de nuestro país en alto. Por su parte, José Sánchez Hasen, presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, descartó alguna fecha para este año del campeonato Un Mexicano Rumbo a la Fórmula 1. Sin embargo, adelantó que en los próximos días se podría concretar el proyecto para que Tlaxcala pueda ser sede de una fecha de campeonato mundial de karting rumbo al Mundial de Valencia. Hay que ver un par de cositas nada más para poder solicitar una fecha de campeonato mundial. No tenemos problema, ya el señor gobernador Mariano González Arur y el ingeniero José Avez, vicepresidente de la FIA, estuvieron platicando un poquito y vamos a ver la alternativa de poder traer una fecha de campeonato mundial a Tlaxcala de karting. Entonces, sentimos que nos deja un buen sabor de boca. En más resultados, en la categoría Rotax Senior de D2, el sitio de honor fue por el poblano Raúl Sánchez. En Rotax Micromax, Eloy López Falcón se quedó con el primer lugar, mientras que en Minimax, Emiliano Richards se agenció a la primera posición y Hugo Rangel en Rotax Junior se quedó con el primer lugar.